He planeado ya la producción. Me avisa, Juanca. Ya tú sabes, panea de... ¿Me avisa? La toma es real. Gilberto, alcanzamos a Johnny. Sí, estamos ahí. Yo con este tamaño no te hablo. Decía Napoleón que es de la cabeza hacia arriba que el hombre tiene valor. Seguimos la entrevista así, yo me siento cómodo. Bueno, es la primera vez que puedo mirar a Johnny Ventura a los ojos. Esto se llama Apple Box o Caja de Manzana. La usan para... En primer impacto yo la uso como 10 años seguido. Bueno, me lo puedo imaginar. Hace poco entrevisté al cantante español, a Rafael, y me comentaba de que el artista nunca se retira. El artista nace artista y muere artista. Sin embargo, don Johnny ha amenazado con retiro en varias ocasiones y no pasa, y no va a pasar por lo que veo. Lo que pasa es que mientras sigan pasando cosas buenas como esta, va a ser muy difícil decirle adiós a la tabla. Es difícil, realmente uno está muy apegado a ello. No es asunto de costumbre. Yo pienso que es necesidad más que nada cantar y abrazar a la gente y dejarse abrazar. Estamos en un proceso... ¡Gracias!